Vivian Vivian Enseñales Vivian Alderecho y Alderbeck con las movidas de Rihanna La fama high en Mexicana Va por la calle hipnoticia con tan solo su mirada Como la ves Vivian Hasta abajo para el suelo Dale otra vez Vivian Armarre lagos going down she gets a lead Hasta abajo para el suelo Vivian Un cuerpazo con la cara de Tatiana Labios rojos muérdele a la manzana Go hands work como si no hubiera mañana Anda perreante mis ojos tan maravilloso Todas las movidas hacen que las morras estén ardidas Tienen envidia porque eres reina de las 8 Mira te tienen tirra por tu trasero y te me confería Pues te traen Vivian Con tu tanga de hilo yo soy tu Tony Montana Crazy como un asilo así como a ti te gustan A mi me gustas también Especialmente cuando te estiro billeces de hacienda Enseñales Vivian Alderecho y Alderbeck con las movidas de Rihanna La fama high en Mexicana Va por la calle hipnoticia con tan solo su mirada Como la ves Vivian Hasta abajo Para el suelo Dale otra vez Vivian Arma relajos going down She gets it lit Como estas que de nuevo buenos dias Me encanta todo lo que haces y tus movidas Como perreas Versace y les fascinante es la manera como expresas tu modo tan elegante Elegana but down Vivi go down Muéstrales a todos a Mexican throw down No hay indicaciones de tu cuerpo slow down Se denota en tu figura Even when you sitting down You should know around the town Soy un pato a tu nivel no tiene nada contra mi Y el metao Luis Miguel el party hasta el amanecer Apenas va a anoche ser la noche joven de placer Con tal estar en tu presencia Cuando mueves tu trasero y rompes la competencia Nunca dejas evidencia Recoges todos los dollars De los miles que te tiro Vivian I will make you holler Es la vida que yo vivo Medina tu apala